Buenos días, mi nombre es Adriana Gamero, representante de la República Bolivariana de Venezuela. Tengo 21 años y pocos años surfeando, le quedé con el Lombor, muy poco tiempo. Vengo del estado Falcón y súper contenta de venir a participar en el campeonato mundial del Lombor. Es mi primera vez en esta competencia. Invito a todos mis panas, compañeros, amigos, familias, todas las personas de Venezuela que quieran vernos a través de la página de la ISA que es www.isawlc.com. Gracias.